Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Mejía, tengo 96 años, nacido en Guadalajara. Y bueno, mi amor por la música inició a temprana edad cuando vi por primera vez músicos en vivo. Y bueno, empecé tocando en mi casa con mis amigos, con mis familias de la escuela y todo. Conocí al maestro Carlos Avilés, que es bajista de la banda Cuca, quien me estuvo guiando y cauchando más o menos en mi carrera para poder tocar en mejores escenarios, en más lugares, con más personas y abriendo más círculos musicales. Y actualmente acabo de terminar mi disco con mi banda, mi proyecto solista que se llama Rotor Proyecto. Y también estoy girando por todo el país y fuera del país con la banda Porter. Y bueno, estoy usando las baquetas Haram 5A Hickory. Normalmente uno cuando está girando y toca dos veces, tres veces a la semana, ocupo unas baquetas que duren mucho y en este caso he tenido muy buena experiencia con Haram, que son muy duraderas y las recomiendo ampliamente. Y bueno, Luis Mejía aquí despidiéndome de todos ustedes. Un abrazo a todos mis amigos bateristas. Nos vemos ahí en el recantado.